Hasta el volumen, hasta que los vecinos se levanten Hacen un junte para la historia We singing in there El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Si uno ve nadie a toda la hechiza O cuando de tu pelo yo me agarro Que me miran y como te me pegan Y como me menean y como regulean Por mi si tu tape milla pa' ti Y te invito a salir porque te quiero decir Lo que me muerde de ti tu parte del modelo Como este peino el pelo Y esa fragancia que te vuelo Nena, un mordito anzuelo en mi vuelo Te invito a un duelo Si se paga el suelo Nena, un mordito anzuelo en mi vuelo Nadie es mejor que tú Yo nada, un mordito anzuelo en mi vuelo A mi vuelo a caer Y acá arriba muchos años no se ven Nadie es mejor que tú El rey Los masqueros Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Te voy a hablar claro Cuando de tu pelo yo me agarro Con mi voz que corte Me vuelve loco soporte Te aseguro que hace deporte Su belleza la combina con el fronte Tienes que baila como una ruña debajo del comporte Hacer amor con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale al fósforo el leño Enciéndete para ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tú Yo no lo crié A poca luz Nadie es mejor que tú A poca luz Tú sabes Me veo a poca luz Tú sabes Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro ¿Verdad que? Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tiene loco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelve loco Siento claro contigo Como me devoras poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco Como él es loco Cuando me devuelve poco a poco Cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho milés para todas ustedes Hemos sido honestamente maestras Víctor el nazi, Wisin Y Andela estuvo de la historia El rey de Omar Dedicado para todas ustedes, señoritas latinas Que han seguido este género Que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo Wisin, Yandel, Don Omar Estás escuchando DJ Nicolás de Filipo El rey de Omar Otra cosa Es usted Que el pueblo pidió Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples Al rey Gracias por ver el video Gracias por ver el video.